El Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículos 3 a 12 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. Maestro, ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, ¿por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué Moisés mandó darle acta de repudio y divorciarse? Él contestó, por lo tercos que son, permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen célibes por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Mira que el Señor prácticamente nos sigue hablando de bodas, y ahora concreta en la boda, en el matrimonio. Y sobre todo, habla de esa boda matrimonial, para resaltar dos cualidades. No solamente del matrimonio, sino de la vida cristiana. ¿Cuáles son? La unidad y la indisolubilidad. Es decir, como quien se casa, pues se casa con ella, o con él. Pero para ser los dos, como una sola cosa. Se van a amar, se van a querer, se van a ayudar el uno al otro. Van a crecer el uno junto al otro. Por eso no son iguales. Por eso realmente tienen que ir calibrando cada día, para ir encendiendo la vida, e irse yendo en comprensión y en unidad. Y por lo tanto, para conocerse mejor, la indisolubilidad. Porque qué bello es conocerse entonces, en esa época juvenil, en aquellos primeros flirteos, que son como mariposillas que van y vienen. Pero para luego ya madurar en el matrimonio, que es precisamente como el águila que se posa y que seriamente vive, pero con alegría, lo que ha prometido. Pero que va hasta el final, hasta el final del camino, conociéndose más, amándose para siempre. Es el matrimonio. Y por eso dice Jesús que no debemos dar carta de despacho a nadie. Y que, por lo tanto, los cristianos debemos vivir la unidad y la indisolubilidad en nuestra fe y se vive de una manera gesticular y perfecta en la vida matrimonial. Pero termina diciendo como muchos, pues, regalan su vida y dicen, no, no voy a casarme, sino que quiero realmente dedicar mi vida. No voy a tener una familia, no voy a tener una mujer expresa, no voy a tener unos hijos, sino que me voy a entregar como eunuco. Es decir, como aquel que no va a tener hijos, que no va a tener entonces una prole ni una familia. Y entonces se hace eunuco célibre por el reino de los cielos para estar más en disponibilidad. Por eso el sacerdocio católico, pues, tiene como una de sus bases el celibato. Pero ya veo que muchos de ustedes dicen, vaya, pero es que eso casi no se vive. Porque yo diría, no es tan cierto, se vive mucho. Pero el hecho de que algunos, por ahí que soy emotivo, puedan realmente resbalar o a veces pueden ya decir, no puedo más, pues es porque no es fácil. Pero es precisamente porque debemos entonces amar con todo el corazón, con toda la vida. No olvidemos que las emociones, podemos dominarlas, pero no vivir sin ellas. No podemos vivir sin las emociones. Y por eso a veces podemos caer, a veces podemos como desbordarnos un poco. Pero si no podemos vivir sin ellas, sí podemos dominarlas. Y entonces, como aquel caballista que sabe domar los caballos de su carruaje, podemos entonces ir domando, dominando, manteniendo todo en su punto, para que todo sea un caminar en la grata voluntad de Dios, con su bendición y su amor. Señor, ayúdanos a vivir en unidad y en indisolubilidad, en la fe, en la vida matrimonial, en la vida familiar. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.